Música Hoy os vamos a hacer una receta persa de Irán Los ingredientes que vamos a utilizar son Perejil Cilantro Estinacas Ajos tiernos Un bote de alubia roja cocida Una cebolla Dos dientes de ajo Cúrcuma Y si encontráis limas secas, perfecto Si no con limas frescas funciona igual Vamos a empezar partiendo la cebolla Música O podemos dejar que ella sola haga su trabajo Aunque puede que no funcione la primera Ahora vamos a poner un poco de aceite de girasol o de oliva en una olla Y vamos a añadir la cebolla que hemos cortado previamente Y le vamos a añadir como más o menos una cucharadita de cúrcuma Lo dejamos rehogar hasta que la cebolla esté un poquito transparente Y entonces vamos a añadir la carne Nosotros aquí hemos usado cordero En concreto una pierna Podéis hacerlo con pollo o podéis hacerlo con cualquier otra carne que queráis O incluso sin carne vegetariano Hemos añadido el ajo Y ahora vamos a añadir un poco de agua hasta que se nos ahogue la carne Y como veis en este plato vamos a utilizar un montón de hierbas frescas Para ello vamos a poner todo el perejil Un manojo entero El cilantro Las espinacas más o menos unos 200 gramos Los ajetes Y vamos a hacer magia para que se quede todo bien picadito Una vez ya tenemos todo picado Lo que vamos a hacer es llevarlo al fuego para rehogarlo con un poquito de aceite Durante unos minutos Ahora si podemos convertir nuestra lima normal en una lima seca Perfecto Si no hay tiendas que podéis comprarlas directamente O si no queréis complicaros pues nada Con un zumo de lima normal Si no añadiremos las limas secas al guiso Como veis aquí estamos tostando un poquito las hierbas con un poquito de aceite Habrá que hacerlo en varias tandas porque son un montón Aunque os parezca una exageración esto es normal Y lo vamos a añadir todo al guiso Ahí vamos a añadir las dos limas secas o en su defecto jugo de lima normal Vamos a añadir las judías Si salen Y lo vamos a dejar hervir unas cuantas horas Yo normalmente lo dejamos siempre unas dos horitas más o menos Mientras tanto vamos a picar un par de ajos tiernos más Y los vamos a añadir al guiso Lo tapamos con lo que tengáis a mano Nosotros hemos perdido la tapa de esta caja Y mientras esperáis al guiso podéis hacer lo que sea El payaso como mi novio Ya tenemos el guiso hecho Normalmente lo acompañaremos con arroz Como veis aquí arroz crujiente Es súper fácil de hacer Os lo recomiendo Seguro que no habéis visto nunca este plato Pero está delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!